La Palabra de Dios La Palabra de Dios Tenemos que aprender a someternos a Dios sin cambiar nada de lo que nos da Amén Ese es el tema para la predicación del día de hoy Sométase a Dios sin cambiar nada de lo que te da Porque muchas veces nos quejamos de algunos días Y de otros días lo recibimos con bien Y hoy como estuvo bien, todo, todo estuvo bien Y a veces decimos, ay que día este Que nunca digas eso, dice la Palabra de Dios Lo tiene ahí En el día del bien Goza del bien Y en el día de la adversidad Considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro A fin de que el hombre Nada haya después de él Mire que hermoso este versículo Oremos al Señor Padre Gracias te damos Porque nos estás enseñando En tu Palabra Que podamos también aprender A disfrutar Todos los días de nuestra vida Sin excepción A poderte dar las gracias Porque después de ti no hay nada En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar sus asientos Mis amados hermanos En el día del bien Goza Del bien Y en el día de la adversidad Considera ¿Qué quiere decir eso? No vayas a quejarte Ayer vimos una Aprendimos Una prédica muy bonita En la mañana También fue bonita La de las nueve Y la de las cinco Amén Y la del día viernes También estuvo bonita Y también la del miércoles pasado Y la del lunes anterior Todas me han gustado Desde hace nueve años Que estoy aquí Toditas me han gustado a mí Amén A usted no sé Pero a mí sí me han gustado A mí me gusta Que el Señor me hable A mí me gusta Que el Señor Se dirija a mí directamente Me encanta Que nos hable Tal cual nos habla Y usted Como familia Que viene representando Aquí a un hogar De repente Tiene días buenos Y días malos Las famosas mujeres ¿Verdad? Tienen días malos Hasta anuncios Hay de eso Que tomen Dorival En los días malos ¿Cómo que es malo Un día de esos? Que ellas andan Empurradas Es otra cosa Pero el día no es malo Ellas creen Que es malo el día Pero no Dios las está limpiando De impurezas Dios las está sacando Ahí Los diablos Todo Ahí se va Porque hay mujeres Que el día de su Periodo Amén Y ellas andan Que echan diablo Antes y después Y nosotros Los pobres hombres Tenemos que aguantar ¿De acuerdo? Nos ponen en sujeción Nos tenemos que someter A ellas Y aquí viene una frase Bien importante Sométase a Dios Todos los días Aunque los días Sean malos El hombre De repente Viene del trabajo Bien molesto No le hemos hecho Nada en la casa Hermano Para que el venga Tirando la puerta Hermano Cuando llegue hoy A su casa Llegue diferente Trate diferente A su familia Que se sacó Tres el cipote Porque va a andar Molesto con nosotros Que hoy le dieron La nota Que hoy te dieron Una noticia Que no era agradable ¿Por qué es un día malo? Incluso El día Que alguien Nos diga Que alguien cercano Se nos ha muerto Recibamos una noticia Podemos llorar Por supuesto Porque la Biblia No nos dice Que vamos a ser de piedra Pero el día No ha sido malo El día sigue cumpliendo Y afirmando Que Dios tiene la razón ¿Cuál es esa? Darle la gloria a Dios Porque su palabra Se cumple Que todos vamos a morir ¿O no? Si alguien se muere ¿Qué estamos haciendo? Cumpliendo la palabra De Dios Este afirmando Que la palabra De Dios Se cumple Cuando dice Todos van a morir Todos Hay religiones Que dicen Que la gente Va a ser eterna El alma es eterna La gente no Usted se va a morir Su alma no La Biblia También lo dice Entonces ¿Por qué voy a lastimar Este día? ¿Por qué voy a lastimarme De lo que estoy viviendo? De lo que estoy pasando? Hay problemas En los cuales Usted se mete Donde Dios No fue consultado Porque usted No se sometió a Dios Usted se sometió A otra persona O se sometió A sus propios pensamientos Y la Biblia dice En el libro de Jeremías Que no confíes Ni en tu propio corazón Porque el corazón Del hombre Es engañoso Incluyendo el tuyo Porque tú no puedes decir Yo no confío en nadie Solo en mí Dice Dios Ni en ti Confíes Porque tú te engañas Solito Entonces ¿Qué es lo que me está diciendo esto? En el día del bien Hace el bien Y en el día del mal O sea que hay días Que nos van a venir cosas Que nosotros Van a estar adversas Habrá un adversario Considera ¿Qué es lo que tengo que considerar? Que Dios hizo tanto Tanto lo uno como el otro El día del bien Como el día de la adversidad Dios hizo los dos días Pero dice Dios hizo tanto Lo uno como lo otro A fin Con el fin Con el objetivo De que el hombre Nada Nada hay Después De él ¿De quién? De mi señor Yo no voy A buscar otra respuesta Más que en Dios Dios es el que lo permite Dios es el que lo hace Ahora bien Unas cosas son Las cosas que Dios hace Y las otras son Las consecuencias Que pagamos Por nuestros desvarillos Eso está claro No Hay cosas que tú Te las buscas Y en esas No metamos a Dios Porque Dios No lo consultamos Cuando lo hicimos Nos metimos en problemas Ese día Es adverso Pero Dios Sabiendo De que él Es el que permite Todas las cosas No le podemos echar La culpa De las cosas malas Que nos han pasado Porque muchas de ellas Tienen que ver Con nuestras malas decisiones Entonces son días adversos Más que malos Son adversos ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Considerar Pensar ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a atacar? Que pase rápido Es lo mejor El día siempre tiene 24 horas Y si te dieron una noticia A eso de las 5 de la tarde Hermano Ya solo le faltan Como 4 horas Para que dure Porque quiere dormir O vas a dejar de dormir ¿No se ha fijado Que al muerto Al final lo terminamos Dejando ahí en la En la funeraria Porque también a veces Hasta el doliente En la funeraria Tienen un cuartito Ahí especial Para uno ¿Verdad? ¿Y dónde está la esposa? Ahí está en el cuartito No la molesten ¿Qué pasa? Está dormida Está descansando Porque está viva Ella necesita recuperarse Cuando se levanta Tal vez Soñó de que Con el marido De que le estaba en el cielo Y despertó Y se sintió bien Pero después Cuando vuelve a ver El féretro ahí Se siente un poquito mal Llega gente La consuela Pero de repente También ella empieza A sentirse un poquito alegre Y la alegría Está ahí Después vuelve a recaer Va al entierro Observa Si es cristiana Observa Le dedica el momento No avanzan nada No avanzan nada Tres o cuatro días Tres o cuatro días Más que ahora Le han puesto hasta Estas pastillitas Para una Con una Dicen que Alcanza La gran cajota Amén Yo no sé para qué La gran caja Amén De una cápsula Si solo se va a tomar una Tanto desperdicio Una Y estuvo Y usted se va a sentir mejor Entonces dice aquí Todo esto he visto En los días De mi vanidad Justo Hay Que perece Por su justicia Y hay impío Que por su maldad Alarga sus días Sea prudente Aquí no va a hablar De la prudencia No sea una persona Imprudente Porque cuando usted Es imprudente Va a tener que pagar Consecuencias Grandes Aquí dice Todo esto he visto Justo hay Que perece Por su justicia Porque Él quiere tomar El control No se somete Volvamos al tema De hoy No se somete A lo que Dios Ha designado Empieza a querer Arreglar Componer O termina Arruinando Lo que medio Estaba compuesto Los problemas No los puedes Solucionar tú Déjaselos A Cristo Si han llegado De repente ¿Qué vas a hacer Si el problema Llegó? Si venía La consecuencia Por las Malas actitudes Espéralas en cualquier Momento Porque la reventación Viene Entonces aquí me dice No sea demasiado justo Ni sea sabio Con exceso No crea Que toda la gente Es buena Y evite pensar Que todos sus hijos Son buena gente A veces los padres No se dan cuenta De las cosas malas Que andan haciendo Sus hijos Siempre los justifican Ya sea el papá O la mamá Está justificando Las malas actitudes Del hijo Que ya empezó a andar De borracho O también De mujeriego Como es mujer Y es varón Está bien No está bien También es un problema La muchacha Por supuesto Si anda de loqueta Se va a descuidar Y va a quedar embarazada Pero y el muchacho También va a ver Truncadas Muchas de sus actividades Va a empezar A agarrar una fama O se va a meter Con la que no era Y ahora No está tan bonito Eso Andar de picaflor Para arriba y para abajo Usted no sabe Con quien ha estado Esa muchacha O a quien Quien es el pretendiente De ella Mejor quédese Con una sola Cálmese Pero no podemos Estar justificando No podemos Estar diciendo esto Justo hay Que parece Por su justicia No seas demasiado justo Ni seas sabio Con exceso Creyendo que Todo lo sabes El problema Que tenemos En la juventud Que los jóvenes Cuando yo fui joven También Actué de la misma manera Creía que todo Lo sabía Creía que todo Lo podía Creía saber Más que las personas Adultas Me gustaba Llevarme con adultos No tanto por la Cuestión de Que me gustara Sino de que Así fue mi vida Desde joven Me tocó Que si usted Estaba estudiando En la nocturna No es como ahora Que muchos jóvenes Van a la nocturna Si tú estás estudiando Tu noveno grado Tu bachillerato En la nocturna En la época Que yo lo estudié Al menos en esa época La mayoría De personas Trabajaban Yo también Trabajaba Entonces me relacionaba Mucho con gente Mayores que yo En la calle También Me encontraba Con gente adulta Por lo tanto Mi vida Estaba relacionada Más A la relación Con personas Adultas Entonces Ellos conocen Mucho Y quizá Cuando yo ya me veía Frente a aquellos Que no habían vivido Mucho Yo ya sabía Bastante ¿Por qué? Porque la vida Me lo había dado Pero a veces El joven Solo se ha relacionado Con jóvenes De su edad Y creen Saber más Entre los dos Suman los años O suman el conocimiento Llegan a conclusiones Y a veces Empiezan a denotar De que nosotros Los mayores No sabemos nada Ellos creen Tener la razón En todo Como familia Tenemos que estar Al pendiente De la actitud De nuestros hijos Porque van a venir Días malos O de adversidad Más bien dicho Como está escrito Aquí en la palabra Como van a haber Buenos días Van a haber Buenas actividades Vamos a tener Días felices Pero también Días adversos En los cuales No podemos Ni ser ni muy justos Ni tampoco Ni muy sabios ¿Qué necesitamos? Pensar Considerar Aprender ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué se dio lo otro? Saber entender Los motivos Las circunstancias No que te vengan Diciendo los hijos Me saqué Cuatro ¿Por qué te sacaste cuatro? Todos se sacaron cinco Nadie pasó Entonces O es el maestro el malo O todos ustedes Hundundo Ya que dicen Que saben tanto Porque si un maestro Te quiere Si tú te pones A pelear con un maestro ¿Qué es lo que va a hacer el maestro? Ponerte un examen De aquello Ay papá No vas a volver Te va a decir Saquen los cuadernos Saquen Cuando te diga Si un maestro Saquen los cuadernos Saquen los libros Traigan a sus tatas Traigan a su nana Vayan a llamar A su compañero Háganlo en grupo Hermano Hermano Preparate Que ese examen Viene matador ¿Por qué? Porque tú Creías que sabías Más que él Es como que me digas Que crees saber Más que Dios Dios te va a poner Una prueba Donde no vas a salir Vas a salir aplazado Que no seas Ni muy justo Ni muy sabio No seas dundo Pues Amén Que no se la hagan No crea Que todos Le están diciendo La verdad Hay gente Que no le va a decir La verdad Hay gente Que le va a mentir Venía oyendo Una prédica Un día de estos En Radio Bautista No sé quién era El predicador Nada Para nada Porque solamente Lo encendí El radio La radio Ese ratito Y la volví a apagar O sea Yo creo que estaba Haciendo un mandado Me subí al vehículo Encendí Y llegué al otro lugar Y la volví a apagar Pero lo único Que oí Fue una ilustración Que yo quiero compartir De un hombre Que no Que odiaba A los pastores Y él le decía A todos los pastores Los invitaba A su casa Él era un hombre Que le gustaba Invitar a pastores A su casa Rico Millonario Y llevaba Siempre a gente A su casa Y le decía Quiero que pruebe Esa sopa Lo voy a invitar A almorzar Quiero que vaya A mi casa Y los pastores Ahí va Porque hasta Se sienten que Me mandó a llamar Barack Obama Amén Entonces usted está Con don Barack Y usted está ahí Y que voy a almorzar Con el presidente Imagínense que Al pastor Abdalá Le dijeran Tiene una reunión Con don Sánchez Serén A las 6 de la tarde Del día Lunes Ay hermano No voy a poder estar Porque voy a ir A almorzar Con don Sánchez Serén Entonces yo voy a ir Y cuando llegue Dice Esa ilustración Que el hombre Millonario Famoso Rico Bien importante De la alta sociedad Invitaba a todos Los pastores Y siempre les decía Bueno mire Aquí está Aquí lo vamos a atender Y ya les servían Y el hombre Le decía Yo odio a todos Los pastores Esas eran las pláticas Y yo le quiero decir Que lo he invitado Porque yo odio A los pastores Y el hombre Algo asustado El pastorcito Que había llegado Y yo quiero Le digo Que Tomemos Comamos Tranquilamente Pero quiero que sepa Que odio a los pastores Quiero que me diga Después de que terminaba De comer Cómo estuvo la sopa Esta es la peor sopa Que me ha hartado Esta es la peor sopa Que hay No hay nada peor Que esta sopa Y el hombre le dijo Usted es el primero Que me dice la verdad Porque esa sopa Es horrible Fea Pero todos los que han venido Los odio Porque son mentirosos Siempre me dicen Que esta rica Que esta buena Que esta sabrosa Pero usted me ha dicho La verdad La sopa No sirve Tengo años De estarle diciendo Al cocinero Que no sirve Pero el me la sirve igual Porque siempre vienen Y le dicen Esta buena la sopa Cuando aparece El cocinero Y como estuvo la sopa Yo me le quedo viendo Al pastor Y el pastor le dice Esta está rica Farsantes Mentirosos Queriendo justificarse Queriendo decirle A lo malo Bueno No sea demasiado justo Ni sabio Con exceso Porque Habrás De destruirte No hagas No hagas mucho mal Como que mucho mal O sea que se puede hacer Un poquito de mal Hermano Fíjese esa frase No hagas mucho mal No hagas mucho mal ¿Sabe lo que denota esto? Que Dios ya sabe De que no todas las cosas Que hace son buenas No andes diciendo Que tú eres bueno No andes diciendo Que tú eres el don bueno No andes diciendo Siempre hay Cosas que tú has hecho Que no son correctas Son malas Tú no eres Cristo Tú has hecho Cosas que no son correctas Por eso No hagas mucho mal Párale Detente Ni seas insensato No hagas mucho mal Ni seas insensato Piensa Actúa Con determinación No vengas aquí A la casa de Dios A presentarte Como el don bueno Porque no hay No habrás de morir Antes de tu tiempo Claro Hay gente hermano Que le gusta Que lo alaben Eso es lo que te está diciendo aquí ¿Por qué habrás de morir Antes de tu tiempo? Porque hay gente Que le gusta Que le estén diciendo Que es bueno Hay gente que le gusta Que le estén diciendo Solamente las cosas buenas Que ha hecho Hay alumnos En las universidades En los colegios Que les encanta Que siempre los mencionen Que él fue el que Terminó primero Que se sacó diez Y que él es perfecto Y que aquí Que allá Y aquellos que estamos Todavía por la número tres Estamos odiando A ese que se levantó ¿Por qué? A veces nosotros le decíamos Al que ya había terminado A la par de nosotros Y así se la picaba Si yo ya terminé No te levantes Desgraciado No te levantes No te levantes No te vayas a levantar Mira que no ha venido Fulano Si vos salís No lo van a dejar entrar Porque así es la ley Si ya terminó El primero Y se fue Y allá afuera Pues si va No, si estuvo fácil Ya contesté La diez y uno Todavía por la tercera Y este ¿Cómo fue? ¿Qué hizo? Si este ni copia nada Si yo lo he visto Pero no te la piques Hombre No se la pique Mi hermano Eso es lo que está diciendo Vas a morir Antes de tu tiempo Porque van a empezar A hablar en mal de ti Hay gente que le gusta Que hablen en bien de él No toda la gente Va a hablar en bien Mucha gente Va a hablar en mal Sabes Que hasta aquellos Que tú alimentas ¿Qué dice un empleado Que ha estado Recibiendo de usted Un salario Que a veces No se lo ha ganado Cuando usted Tiene la necesidad De quitarlo ¿Qué dice? ¿Cómo se va hablando? La mayoría Hablan en mal Del patrono Los hijos Cuando están en la casa La mujer La mujer Que te dio hijos Y después Abandonaste ¿Cómo hablas de ella? ¿Cómo hablas De tu marido? Aquella Con la que Bien galán Tuviste hijos ¿Cómo hablas de él? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te expresas Del jefe? ¿Cómo te expresas De aquel maestro Que te está enseñando? ¿Cómo te expresas De tus padres? ¿Cómo te expresas A veces hasta del pastor Que te estuvo dando Palabra de Dios? ¿Cómo podemos llegar A expresarnos De servidores? No podemos Meter en el mismo Cajón A todos los servidores ¿Verdad? Estamos en una iglesia Entonces podemos Hablar de pastores Congregantes Servidores Sin mencionar nombres Pero yo no puedo Meter en el mismo Cajón De una mala actitud A todos No sean Ni muy bueno Ni muy malo Ni muy justo Ni muy sabio Tienes que ser Inteligente Saber determinar No puede decir usted Como mujer Todos los hombres Son iguales O como hombre Todas las mujeres Son iguales Todos los hombres Son irresponsables No Porque hay hombres Que están criando hijos En esta iglesia Que no son de ellos Son más responsables De lo que tú te imaginas Hay hombres Que están criando hijos Y mujeres Que están cargando Con una criatura Que ellas no trajeron Al mundo No la puedes criticar No puedes hablar en mal Mucho cuidado Muchísimo cuidado Con lo que digas Porque puedes morir Antes de tiempo ¿Qué es morir Antes de tiempo? Que empieces A darte cuenta Que no toda la gente Habla bien de ti Hay gente A la cual le vas a ayudar Y nunca se van a saciar Antes yo tenía un dicho Pero era Entre la gente Yo creo que todavía Se ocupa Entre ustedes Yo no soy laguna Para mantener lagartos Cuando alguien llegaba Y nos pedía Un pedazo de pan Y nosotros En el Allí en la universidad No fregués Yo no soy laguna A ver quién te da Este olo Olo cuando hay Viene Este no aporta nada Este es un gran Vivian No hombre Este es brocha Y cuando alguien Llegaba de repente Y así Mero bravo Con eso le salían No hombre Este es Vivian Y medio Hay hijos que así son Y qué va a pasar Al final Le van a terminar Pagando mal A sus padres Nos van a reconocer Así hay cristianos también Y decía Yo no puedo meter En el mismo cajón A todos los servidores En esta iglesia La mayoría De servidores son buenos La mayoría Son muy buenos servidores Pero hay unos dos que tres Que me dan dolor de cabeza Para mí no Me vale ¿Por qué? Porque yo veo sus vidas Al menos desde aquí Lejito Yo veo Bueno Estos no prosperan ¿Y por qué? Y después me doy cuenta Que toman actitudes Erróneas Ayer los hice venir A las cinco de la mañana Dije Bueno Qué galán Aquí están todos Vinieron temprano Hasta los saludé allá Yo mismo Imagina Qué hipócrita Porque hipócrita Fueron conmigo Porque yo los saludé Hermanos Los felicito Porque vinieron Nos ayudaron Y qué bueno Me alegra Que estén aquí Pum Hicimos la reunión Aquí estaban Nueve de la mañana Uno había Se habían ido todos Para su casa Ya no volvieron Uno No puedo meterlos a todos O sea Los hice venir Al de las cinco A las cinco de la mañana Algunos Pero ellos fueron Al de las nueve Ya no vinieron Ni en la tarde O sea que Los topé de cuerda Pues Madrugaron Y ese día Fueron a dormir Desde las nueve Hasta las cinco De la tarde De seguro No es correcto Y qué habrán Qué habrán Dicho de mí De su humilde servidor Que está aquí parado Algunos servidores Cuando les dije Puede venir a las cinco Está loco el pastor A ver qué se pica A ver para qué A ver qué cree Otros dijeron Porque uno escucha O cree hermano Yo me presto atención Como los ventiladores Me tiran aquí Las voces Allá si está El gemelo Y habla Yo hasta aquí te oigo Porque el ventilador Me tira la voz A veces hasta oigo El cuchicheo Ahí de este lado Lo oigo Están cuchicheando Ahí Pero yo me hago El mareado Para que no me dé Dolor de cabeza Uno se fija Desde aquí Uno tiene una perspectiva General Allá Aquel grupito Ay hermano Allá hay unos servidores Que van a platicar Y platicar Hay otros que salen aquí A platicar A veces ya he oído Hasta allá del parqueo No sé por qué Oigo algún zombidito Me viene aquí la voz Alguna risa pues La observo Acabo de oír Hay un pito De un carro Siempre Uno está escuchando Le está prestando Atención A otras cosas Y entonces Empieza a generalizar No generalices Ese es el problema No pongas En los extremos Las cosas No te vayas A los extremos Tampoco le estoy diciendo Que sea una persona De centro ¿Verdad? Usted tiene que tener Su determinación ¿Quién es usted? ¿En qué ha creído? Pero que no lo engañen En la justicia Los jueces Al final De un proceso Tienen Algo muy hermoso Que le da La oportunidad Pero ellos a veces La tergiversan Es la libre Determinación Que tienen De poder Identificar Que lo que le está Diciendo El defensor Es cierto Y lo que le está Diciendo el fiscal Sea cierto Acerca de un acusado Y ellos Y ellos pueden Dilucidar Y ellos tienen Una libertad Para determinar Si eso es correcto Donde nadie Lo impulse A hacer una cosa O la otra El puede ver El caso Puede llenarse De misericordia O puede también Aplicar esa misericordia Correctamente Ah pues Tienes que tener Mucho cuidado En tu vida De no estar juzgando A todos por igual Porque la Biblia Nos va a ir enseñando Eso Someta hacia Dios Sin cambiar Nada de lo que le da Nada No lo cambie Déjelo así Dios sabe Porque nos ha dado Un día con adversidades Y Dios sabe Porque nos ha dado Un día bueno Yo sé de que Las cosas van a tener Que salir adelante Yo sé de que Tenemos que seguir avanzando No podemos parar No podemos dejar esto Tenemos que seguir Avanzar y avanzar Y avanzar No hagas mucho mal Ni seas insensato Porque habrás de morir Antes de tu tiempo Recuerde Hay personas Que van a hablar En mal de usted A pesar de que Usted les ha ayudado Y los ejemplos Han sido suficientes Bueno es que tomes esto Hay un consejo Y también de aquello No apartes tu mano Porque aquel que a Dios teme Saldrá bien En Todo ¿En cuánto? Todo ¿Cómo vas a salir? Bien Tomando Las cosas correctas De Dios Dios te está enseñando Tú no eres El justiciero Ni tampoco El máximo misericordioso Tú no puedes Condenar Ni tampoco Puedes justificar Porque por tus actitudes No podemos hacerlo Porque todos hacemos Un poco de mal Todos a veces Se nos pasa en la mente Alguna dificultad Algún mal deseo Algo que no está correcto De desearle a otra persona No, véalo por bien Me dice ahora un pastor Pastor, ¿y usted qué piensa? Este aquí Acaban de abrir otra iglesia Cerquita donde yo estoy Y mi respuesta fue Gloria a Dios El Evangelio se está expandiendo Punto y coma Trabaja más Y trabaja duramente Y predica palabra El púlpito se ocupa Para tres cosas Alabar a Dios Dar anuncios De la iglesia Y predicar su palabra Nada más Alábelo ¿Qué hacemos en este culto? Lo alaba Aquí en este lugar Lo alabamos Anunciamos eventos De su iglesia Y Predicamos de su palabra Que a esto Le vamos a agregar La experiencia Que en la vida Como pastor He tenido Por supuesto Porque son las que Nos ayudan a ilustrar Son las que nos ayudan A contar anécdotas Son las que nos ayudan A poner parábolas En nuestra boca Porque la palabra de Dios Nos enseña Que con parábolas Se enseña O sea, yo tengo que Explicar la palabra No solamente Venir a leer Porque entonces Tendríamos que pasar Todos Y seríamos lectores Seríamos atalayas Nada más No, tenemos que hacer más Somos pastores Y maestros Según lo que nos enseña Libro de Efesios Somos pastores Y maestros A otro Llamó a evangelismo A otro Llevó A los ministerios De sanación A otro Les dijo Que anunciaran Su palabra Los hizo evangelistas Misioneros Pero principalmente Pastores Pastores Y maestros Profetas Yo que sé Lo importante Es que sepas Lo que Dios Te ha mandado Hacer La sabiduría Fortalece Al sabio Más Que diez Poderosos Que haya En Una Ciudad ¿A quién Fortalece Todo lo que Estás Aprendiendo Al que Ha venido A escuchar Con atención La palabra De Dios Al que No vino A perder Tiempo Tú eres Madre Tú eres Padre Tú eres Hijo ¿Cómo te vas A manejar En la vida? No sea Una persona Deshonesta Sea una Persona Correcta Ayude Cambie Nada le Cuesta Manténgase Firme Adelante Sométase A Dios Esto es lo mejor Que te puede pasar No cambies nada De lo que Dios Te ha dado En el día de hoy Porque ya pasó Está sucediendo Y si viene No ha llegado Entonces Dios te dice No te afanes Por el día de mañana Porque mañana Tendrás su propio afán Afánate con el día de hoy Suficiente con lo que Estás viviendo Pero para superar El afán Dios me enseña A que ponga Mi confianza en Él O no es así No es eso Lo que enseña la palabra Confía en Dios Permanece en Él Y todo saldrá bien Pide lo que quieras Yo te lo doy No hay problema Pero también Haz la voluntad del Padre ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que usted se someta Sométase a Dios Porque esa fue la claridad Del mensaje El del primer versículo Cada día Tiene bendiciones Pero hay otro día Lleno de adversidades Pero ambas cosas Que Dios ha hecho Las ha hecho Para que entiendas Que Él es el final De todo Después de todo Después de Él No hay nada Entonces yo sé Quien ha hecho el día Yo sé Quien es el que está Conmigo Ciertamente Dice el 20 No hay Hombre Justo en la tierra Que haga el bien Y nunca Peque Ay hermano Confirmando lo que Dios Nos estaba diciendo Anteriormente Que haga el bien No hay Y si la Biblia dice Que no hay Es que no hay Ahora bien Usted como Padre pone Orden Usted es el que lleva La autoridad de su hogar Pero usted tiene que ser Un hombre Correcto también ¿Cómo va a querer Poner autoridad Si la ha perdido Con su mal ejemplo Con su mal carácter Ciertamente 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 No hay No hay No hay Hombre justo en la tierra Que haga el bien Y nunca peque O sea Si Puede ser Que no peques Continuamente Pero no puedes decir Que nunca Siempre hay un pernito Que Dios te conoce Y cuidadito Si ya te lo conoce La gente Porque la gente No se traga nada Cuando tú Hagas algún error Le hagas alguna ofensa Ahí van a empezar A salir los videos Y todas las cosas Que hay de ti Porque no sabes A quien vas a dañar Si estás dañando A alguien Que tiene algo Que puede contar de ti Que te va a dejar Avergonzado Y así como decía La predica del día De ayer en la tarde Va a salir Que es más justo Tu hermana Tu hermana mayor Y voy a tener Que ponerte delante De ella Para que te avergüences Tampoco apliques Tu corazón A todas las cosas Que se hablan Para que no oigas A tu siervo Cuando dice mal de ti Está retornando La palabra de Dios A confirmarme Lo que estaba En el versículo 15 al 18 En los primeros versículos El primero que leímos El 14 Nos enseña Que es lo que viene En toda la vida Días buenos Y días llenos De adversidades Del 15 al 18 Nos da una introducción De lo que está explicando Ahorita Nos está diciendo Que no todo Va a salir bien En la vida Dice claramente Tampoco apliques Tu corazón A todas las cosas Que se hablan No le esté Prestando atención A todo lo malo Trate la manera De ver las cosas Como Dios Las ha hecho Por algo Han sucedido Cuando Para que no Oigas a tu siervo Cuando dice Mal de ti Porque que feo Es oír Que alguien Que usted Le está ayudando Se lo está Artando hermano Si o no Y también Cuando usted Lo ha hecho Hermano También cuando Usted Lo ha hecho Usted empieza A hablar En mal De su jefe Y a veces No sabemos Que está oyendo O está hablando Con alguien Que le va a ir A contar A su jefe Aquí en la iglesia Usted no puede Decir algo Porque aquí Todos Son parientes Usted A veces Me llevo Sorpresa Y ella ¿Quién es? Es mi hija Pastor Ay amor Lo guardo Y yo empiezo En mi mente ¿Qué habrá dicho De ese hombre Alguna vez? ¿Y él quién es? No, él es mi primo ¿Y él quién es? No, es ¿Y ustedes Por qué están Hablando De estas Comen juntas? No, pastor Si nosotros No conocemos Aquí de este niño Nosotros Somos de a popa O en la Dije yo O ya la regué O qué hice No podemos Hablar Usted nunca Sabe Con quién Está hablando Mucho cuidado Con esto Tampoco Apliques Tu corazón A todas las cosas Para que no Oigas a tu siervo Cuando habla mal De ti Pero alguna vez Usted Es el siervo Anda hablando En mal Porque tu corazón Sabe Que tú también Dijiste mal De otros Muchas Muchas Veces Y si Dios Lo está diciendo Es porque es cierto Alguna vez Usted ha dicho Algo mal De alguien Si usted me dice Yo nunca Usted es un mentiroso Porque alguna vez Usted se ha expresado Mal de alguien Ahora Dios Te está enseñando No puedes hacerlo Sé prudente Hermano No busque problemas Algún día Van a salir Los trapos al sol Algún día Las cosas Se van a saber Todo en esta vida Se sabe Siempre hay alguien Que está escuchando Y no se moleste No vaya a salir El otro culto Pues ya no voy Porque yo hablé un día Del pastor Amén Mire yo Casi siempre trato Cuando me van a contar Algo de decir Mire No me cuente No, no, no Ya sé Y yo no sé nada No, si ya sé Pero yo no sé Lo que trato La manera Es de no saber De no darme cuenta Me dice una persona Tempranito Pastor está bien solo No, le digo Yo veo lleno Y era cierto Temprano La gente vino tarde Ahora Pero no Yo en mi mente Tenía El momento del culto Y en el momento del culto Yo veo lleno Y si yo veo Que está vacío Yo veo Solo donde está la gente Y donde está la gente Está lleno Amén O no es así No vea las sillas Vacías Vea las sillas Donde hay gente Y se va a dar cuenta Que está lleno Ay, he quedado solo Aquí en la casa Solo vos Y yo mujer Nos dejaron los hijos Nos dejaron solos Vea a su mujer Y no está solo Mujer Mira a tu marido Ya cuando estén viejos Los dos Ay, todos los hijos Nos abandonaron Está llena la mesa Lo que usted haga Es quitar dos sillas Ya no las va a ocupar Guárdelas Véndalas si quiere Compre un comedor Para dos personas Para tres Pues ponga siempre A Cristo ahí Ay, estos grandes sillones ¿Para qué los quiero? Acuéstese de aquí en adelante Amén Acuéstese de gracias a Dios Ya no están los bichos esos Que ni los limpian Solo los ensucian Porque ahí comen Entonces viene usted Todos los días Acá migaja 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 No hombre Cueste Se va mujer Vos allá Yo aquí Mira Mira vieja Y nos vamos a la cama No hombre Unamos los dos sillones Esto Y aquí durmamos Abrazaditos Juntitos Los dos Que nos entierren juntos Amén Y qué vamos a hacer Nos vamos a dar besos Allá abajo En el En el En la tumba esa Y vamos a estar juntitos No estamos solos Nunca Y si te quedas solo Sin nadie Cristo está contigo Amén Y él nunca Jamás Hermano Jamás Ha hablado en mal de ti Jamás Ha hablado Ay pastor Pero ahí Dios Menciona lo que hizo David Es que lo que está diciendo De David No es malo Es la verdad Pastor Y ahí está escrito Pues lo que hizo Moisés Así que no está hablando en mal Está hablando la verdad Entonces no te molestes Por la verdad No le cambies nada A este día Si usted vino ahora Con una mala noticia Pastor Vengo de donde el médico Me dijeron esto Esto y esto Ay me acabo de dar cuenta Pastor Lo que me ha hecho mi marido Ay cual marido Desgracias Regáleselo Mira aquí está Mira la foto Mira yo lo encontré Con esta mujer Aquí está en el Facebook Mira el pastor Ahora que venga Mira Sentate ¿Qué pasó? Mira esto ¿Usted va a poco o me voy yo? Porque si andas con otra Ya no me querés No Que mira vieja Que yo No Decidí Ponete claro Y planchado No Que usted le va a estar hablando A la otra Ahí Y usted Y usted ¿Y quién es? Este yo soy la esposa ¿Y para qué le hablaste hombre? Más te va a meter Chocolilla Es que a mí me ha dicho Que usted aquí Que usted allá Es desgraciado Y cuando venga Ya va a haber Un día malo Tú lo has hecho Tú lo hiciste ¿Para qué le vas a abrir la puerta? Discúlpeme ¿De quién me está hablando? De mi marido Sálgase por favor Pues sí Pero usted Tonta No, no, no Suficiente con eso ¿Para qué voy a saber los detalles? Cuando venga Pregunte Ay, si usted ya lo halló Con evidencias ¿Para qué va a andar Queriendo arreglar el problema? Va a empezar a sufrir Yo no le estoy diciendo De que no perdone Le estoy diciendo De que no lo cambie Ya pasó Lo hecho Hecho está No juzgue Porque también usted Pudo haber hecho algo malo Hable mejor Aclare la situación Así No podemos seguir Pero si tú me dices De que esta situación Ya la vas a parar Parala Y eso sí Vamos a entrar en cuarentena Y por qué yo propongo Siempre la cuarentena Por las enfermedades Siempre le digo Cuarentena Por enfermedades Diga A ti estaban juntitos Mire que yo le engañé Hermano Hermana ¿Lo quieran solucionar? Sí Hágase el examen Del SIDA Se lo trae Me lo muestra a mí En la próxima reunión En una semana Ya se lo han dado Y después vemos Usted qué decir Ya vino el hombre Iba Aquí traigo Mire pastor Gracias a Dios Le doy Y entre esta semana Que no ha habido nada Con esa otra vieja No, no pastor Va Entonces Pues sí Porque usted no sabe Si se acuesta con usted Con cuánto se acuesta No le cambie nada al día Ya pasó Trajo adversidad Arréglela Medite Piense Cómo va a ser Pero no siga Cometiendo el mismo error Todos los días Dándole largas A una situación Que después Le va a traer Graves consecuencias Pregunte Y sea sincero Y usted también Hombre o mujer Hijo también Varón y hembra Joven o adulto Todos estamos en lo mismo Porque tu corazón Sabe que tú también Dijiste mal De otros Muchas veces Démele un fuerte Aplauso a nuestro Señor Padre En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén Amén